Creo que en un video pasado, en un video en el que yo, se llamaba un mueble, que pues estaba bonito, muy bonito, así que yo les voy a traer como que es un mueble y si no lo pusimos o no lo pusimos, pero así empecé a grabar, así que van a ver el video. Pues después vamos a ver, según, voy a ver esto, espera, vamos a ver, como es que lo pusimos, ahí está el mueble, ese es el mueble, aquí tiene luz, vamos a hacer, mira, la marca es suavecita, entonces pues sí, aquí estoy yo, mira. Sí, está bonito, sí, está bonito, eh, sí, por dentro hay otra cosa, ya lo estamos estrenando el mueble, vamos a hacer un color, pues está bonito, está bonito el mueble, pues lo voy a estrenar también para hacer, y bueno, creo que está bonito porque aparte lo voy a dejar en un cerrado un año. ¡Adiós! ¡Que les vaya bien! ¡Aaah! ¡Qué es broma! ¡Ja, ja, hasta esto sirve por encerrar! Bueno, lo voy a poner ahí, miren qué bonito está, qué bello, qué chulo, es que miren, o sea, esto pues, está el baño, lo voy a enseñar aquí, mira. Esto sirve para estar así, tenemos privacidad y aparte, es mejor, miren. Te pones así, te encierras, y ahorita, me quito que acá, bien, sé lo que está esta cosa, por lo menos que no haya nadie aquí. No sé, es que este es el mueble, es que este, ¿ah, cierre? Cierre. Aquí está el baño, está la, toda la cosa. Sí, apávala. Es súper padre porque, o sea, voy a cerrar aquí toda la cosa, pero, pues está padre, me sirve. Está bonito. Sí, creo que, pues yo voy a comer, sí, voy abajo a comer. Como no, voy a comer, voy a comer mientras veo la Switch. ¿Audífono? ¿Listo audífono? No, voy a iniciar aún. Ah, por cierto, espérame. Gira abajo a comer. Yo voy a comer, chicos. Vamos a comer, no me quede ejercicio. Vamos a ver qué como. Hay mucho ruido, perdón por el ruido. Vamos a ver, acá hay un espejo, que es grandísimo. Hola. A ver. Miren a mi hermoso chileo. Por cierto, chicos, vamos a sacar esto. Ah, pues el hermano. Ay, mi hermoso es muy corriente. De toda la vida de travieso. Ah, con un cuchillo, no, el cuchillo, no. El cuchillo, no. Si quieres el cuchillo, es así, es así, es así. Te vas a cortar. Dámelo. Ve el cuchillo. Abuelita. Este es el cuchillo. Lo trae. A ver, leo. A ver, leo. A mí esa cosa, a mí esa cosa, a mí esa cosa. A ver. Chicos, un secreto. A mi hermano, a mi hermano le sacaron sangre. No, de veras, no, de veras, no, de veras, es broma, es una broma muy seria. No, de veras, es una broma muy seria, pero miren. Muchísimas gracias. Leonardo, por aquí, le vi. Miren. Su puntillo, él le seguía un puntillo a mi hermano. Oye. Qué drama, no le sacaron sangre. Ya te están, no. No, de veras, no, no le sacaron sangre. Sí, sí. Una cosa. Sí, sí. Y si chocan, no. A ver. Creo que ya está aquí, voy a cortar el video. Ah. Bueno, sí. Sí. Adiós. Mmm, pollo, quili, pollo. Mmm, pollo, quili, pollo.